Desde el principio del tiempo, las estrellas nos han guiado. Una estrella es realmente la luz de la Estación Espacial Internacional. El mundo aquí se está uniendo para lanzarse a un viaje a Marte. Desde la tecnología, la medicina, a la creación de la vida. Nuestras oportunidades están creciendo y las posibilidades son infinitas. De la Tierra a la Luna, y ahora a Marte. El viaje comienza contigo. ¡Gracias!